Está confirmado que la cantante Camila Cabello formará parte de la película La Cenicienta. En esta nueva versión del live action tendrá el privilegio de encarar el papel protagónico. Pero desde este viernes 17 de julio empezó a circular un rumor prometedor, todo apunta a que la joven estrella realizará una colaboración con Beyoncé y sus fanáticos no pueden creer todo lo que se viene ahora que la fase de cuarentena por el COVID-19 empieza a levantarse poco a poco. Pero, ¿de qué se trata todo? El proyecto que ambas celebridades tienen a cuestas es grabar la nueva versión del exitoso tema Single Ladies para la cinta de Disney. Y esta historia tiene un segundo capítulo, Beyoncé y Camila unirán sus voces a la rapera Missy Elliot, para crear esta pieza monumental, según una información de parte de la revista especializada Justy Ared. Además, trascendió que Elliot no solo será parte de la banda sonora del filme de La Cenicienta, sino que tendrá una participación especial en la película y compartirá pantalla con grandes figuras de la industria del cine como Idina Menzel, Nicholas Galitz y James Corden, Pierce Brosnan o Billy Porter. Si bien se trata de un reparto de amplia experiencia, vale acotar que Cabello, de 22 años debutará en la pantalla grande en la producción de Kai Cannon, quien trabajó en dando la nota a 30 Rocco Blockers. Mientras que la QNB solo estará en la banda musical, sería el próximo 5 de febrero del año 2021 que Beyoncé y Camila Cabello se vean las caras en el estreno de la película de La Cenicienta. A su vez, vale acotar que el largometraje tendrá un formato musical, así que la artista de nacionalidad cubano-estadounidense fue la elegida para el papel. Ahora solo queda esperar la confirmación de los voceros de estas divas o bien de los productores de la cinta que se convierte en una de las apuestas seguras de Disney. La Cenicienta y su metamorfosis La trama de esta película tuvo un giro de 180 grados pues no tendrá la misma narrativa que en las anteriores versiones. Lo primero, la protagonista será encarada por una mujer latina, Camila Cabello. Lo segundo, el hada madrina la interpretará el actor Billy Porter, reconocido por pertenecer a la comunidad del género no binario. Con todo esto se espera que la película cale entre las preferidas del público al mostrar una nueva y renovada cara. ¿Quieres este Ela? Ella ¿Quieres este? Lo primero, la atención影片 Carlos Bal Gemino. Quieres esta? Quieres